Vamos ahora a continuar en El Salvador, pero con otro tema, porque la ciudadana de ese país, Carmen Vázquez, fue indultada y recuperó su libertad tras más de siete años en prisión por acusaciones de aborto. El indulto de Vázquez es el primero otorgado en la historia de El Salvador a una mujer acusada de aborto, pero para explicarnos más ese caso y conocer otras variantes, tenemos vía telefónica desde El Salvador al señor Denis Muñoz. Él es el abogado defensor de esta ciudadana de apellido Vázquez. Gracias, abogado, por estar con nosotros. Bienvenido, un placer recibirle. Gracias, un saludo para todas y todos que nos escuchan en Centroamérica. Estoy a sus órdenes para las preguntas que tenga que formular. Abogado, luego de siete años en prisión por ser acusada de aborto, ¿cómo está su clienta en este momento? ¿Cuál es la percepción de vida que tiene? ¿Y tendría algo que reclamarle a las autoridades de su país? Bueno, ella está queriendo retomar su tejido social, su tejido familiar. Recordemos que ella apenas ha recobrado su libertad hace dos días, tendrá 48 horas a lo sumo de haber recuperado su libertad después de siete años y tres meses. Entonces, quiere retomar todas sus actividades, tanto familiares como laborales, quisiera estudiar. En fin, se está adaptando nuevamente a la vida en libertad. Y, bueno, efectivamente, sí existe la posibilidad, ¿no?, de que podamos ver los caminos para una indemnización en virtud del error judicial que fue acreditado mediante el dictamen favorable que dio la Corte Suprema de Justicia en pleno para que la Asamblea Legislativa le otorgara el indulto, visto como un procedimiento o un ocurso de gracia que, al final, es una extinción de pena que ha tenido. Es de mencionar que Carmen Guadalupe había sido condenada a 30 años de cárcel, de los cuales únicamente ha cumplido siete años, tres meses, de manera injusta porque siempre fue inocente y se presumió su culpabilidad en aquel momento. Ahora, abogado, cuando usted menciona el término error, ¿a qué se refiere? ¿Por qué luego de siete años se dan cuenta que se cometió un error cuando en El Salvador está prohibido realizarse abortos? La ley no lo contempla. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la ciudadana Carmen Guadalupe Vázquez que en aquel momento se interpretó como una violación flagrante a las normativas salvadoreñas, a la Constitución, y que siete años después se dan cuenta que es un error? Mire, es que para hablar de eso tengo que mencionarle un breve resumen de qué fue lo que le ocurrió a Carmen Guadalupe Vázquez Aldana. Resulta de que ella, en octubre del 2007, ella tuvo una complicación obstétrica de manera espontánea, en donde ya era de término el parto, pero que, sin embargo, ella de manera espontánea fue que tuvo esta forma de haber perdido a su hijo recién nacido. Y ella es trasladada por su patrono y al hospital que la atendió, fue un hospital público, le denunció por el delito de aborto. Esto es muy importante porque esa fue la noticia criminal del hecho investigado, pero posteriormente le cambiaron la calificación jurídica a un homicidio grabado, y así perduró hasta el desarrollo del proceso. Entonces, fue así que le condenaron a 30 años de cárcel por el delito de homicidio grabado. Ella, en realidad, nunca realizó ninguna infracción a ninguna ley del Salvador. Es más, el problema fue que ese hecho espontáneo del parto extrahospitalario fue interpretado como que ella se lo había provocado para generar la muerte de su hijo recién nacido, nada más lejos que la verdad. Y prueba de ello es que cuando se examinó la sentencia, al momento de realizar la solicitud de indulto, y que posteriormente fue conocida por la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa, se advirtió a este error judicial porque la causa de muerte de conformidad a la autopsia que se practicó en el recién nacido fue indeterminada. Es decir, que jamás se supo por qué murió su hijo recién nacido.